Gana, 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 gana Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Yeah, boom Tu sonrisa en esta vida yo me la voy a ganar Y mi rima es intrigada porque va a relacionar con mi mente Vaga Muffin quiere mantenerse fuerte Buya cual fluye de repente Suerte que te hago sentir como nunca Ya hay una persona al cantar mía sinza Bendiciones me se traigo una hit song Súmale en que se la que prince está linda Última nueva que ha escrito Raga Kingman Irrigaciones de fresh bendiciones me se como se supone Y la pizca poronea Oh, oh, vaya que amor Musiquilla que unifica